Hola, mucho gusto, soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿No te da curiosidad saber por qué perseguimos tanto la felicidad y si es posible alcanzarla? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de esta información que tiene el potencial para mejorar tu vida. También quiero hacerte la invitación a que lo compartas con otras personas y recuerda que tus comentarios y me gustas son muy importantes para mí. Junto con la riqueza, una de las cosas que más se buscan en este planeta es la felicidad. La hemos llegado a considerar como un objeto que lo podemos poseer por un momento y posteriormente se nos vuelve esquivo. Desafortunadamente, este concepto nos crea un gran problema, pues comenzamos a ver la felicidad como si la pudiéramos tener en las manos al igual que el dinero. Lejos estamos de la realidad, pues para tu sorpresa, la felicidad ya la tienes en tu interior. Y puede que en este momento me digas, pero Gabrielito lindo, si eso fuera cierto, entonces ¿por qué me siento solo, triste o hasta estresado por problemas? Mira, la felicidad, al igual que el amor, no son sentimientos, sino decisiones. Si el amor fuera un sentimiento, entonces el 100% de las mujeres sabrían con fecha y hora exacta el momento en que concibieron a sus hijos. En cambio, cuando miran los resultados de su prueba de embarazo, es en ese preciso momento cuando deciden amar a esa criatura. Mediante este simple ejemplo, podemos ver cómo el amor es una decisión volitiva e igualmente pasa con la felicidad. El asunto es que hemos condicionado a nuestro cerebro a responder a estímulos durante toda nuestra vida. Y es por eso que si ganamos la lotería, entonces somos felices. Si esa persona que nos gusta nos llama, también somos felices, etcétera. Y cuando estas cosas no ocurren, entonces tomamos la decisión de estar tristes. Y esta es la famosa percepción de que la felicidad es una serie de altibajos que en algún momento la tenemos y posteriormente nos se esquiva. Imagínate si con estas cositas que nosotros podemos controlar, no me quiero imaginar cuando la persona que nos interesa o la persona que amamos está pasando por dificultades, que se encuentran tristes y no podemos hacer absolutamente nada por ellos. Esto último es una de las mayores causas de infelicidad de la humanidad, pues todos quisiéramos que la gente que amamos y nos importa estén bien todo el tiempo y también sean felices. Y entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos para tomar la sana y sabia decisión de ser felices pase lo que pase en nuestras vidas? Porque si no lo sabías, entre más feliz tú decidas ser, automática y misteriosamente la vida te va a dar más cosas para que sigas en ese estado de felicidad. Bueno, el truco para esto, si realmente quieres ser feliz, es que utilices un poco de egoísmo en tu vida, aunque no me lo creas. Por ejemplo, a mí hace muchos años me ponía triste el saber que en lugares apartados maltrataban a los animales. Y nosotros no podíamos hacer absolutamente nada al respecto. Incluso me sentía triste por la suerte que tuvieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Un evento en el cual yo ni siquiera había nacido y por el cual no puedo hacer absolutamente nada. Cuando racionalicé esto, me di cuenta de que, por cosas que yo no puedo hacer absolutamente nada, es inútil perder el tiempo en esto. Y menos sentirme mal. Mi sufrimiento personal no le va a ayudar a nadie en este mundo a que pueda comer o a que pueda cumplir sus objetivos. Lo que sí puedo hacer es ayudar de la mejor forma que pueda a las personas y animales de mi entorno. Y eso sí, ser muy consciente de que esa ayuda no necesariamente le va a ayudar a resolver los problemas a estas personas. Desde mi punto de vista y experiencia, la mejor forma de ayudar a la humanidad es estando lo mejor posible uno mismo. Ser un ejemplo y una guía a través de tu forma de vida. Y no necesitas decirles sermones o predicarles para salvar sus almas de la infelicidad. Es por eso que, mediante esta información, quiero animarte a enfocarte solo en ti, en lograr tu felicidad. La única vida que puedes cambiar es la tuya, ya sea para bien o para mal. Ni siquiera la de tus hijos, porque ellos finalmente van a tomar su propio camino. Ahora es tu turno y quiero leerte en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Si no sabes qué comentar, entonces coloca allí una carita feliz, un corazoncito o cualquier emoji que a ti se te ocurra. Pues eso le ayuda al algoritmo de esta plataforma a recomendar este video a más personas que lo necesiten. Y como puedes ver, mucha gente que sí necesita esta información. También me puedes apoyar dándole un me gusta a este video y compárteselo a esos amiguitos que se la pasan siendo felices unos días y posteriormente estando tristes y piensan que la felicidad es algo intermitente. Y si no estás suscrito, hazlo ahora para que no te vayas a perder el siguiente video que te aseguro te va a ayudar a vivir en bienestar. Y como siempre, quiero dar un saludo y un agradecimiento especial a todos mis amigos suscriptores por ese gran apoyo que le dan a este canal. En especial a aquellos que comentan con sus emojis o sus opiniones en estos videos. Como por ejemplo a ColibriJazmin1609, a LirioMarin676 y a JairPara7310. Muchas gracias por todo ese apoyo y nunca se les olvide que los amo mucho y que siempre los voy a amar. Y si de pronto es tu primera vez por aquí, en la descripción de este video vas a encontrar la sección preguntas frecuentes para que te enteres todo acerca de este canal y otras cositas más. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. Es mejor uno comido y no dos con hambre. Luis Antonio Salazar Molina Y lo aprende. RICOLF El braje CC por Antarctica Films Argentina